Vale, esto, bueno, pasaba más o menos cada verano porque yo hasta los 14-15 años con mi padre y mi madre íbamos siempre a veranear a Vilanova. Cogíamos un apar hotel que tiene, bueno, es como si fuese un hotel, pero con la cocina y te lo puedes preparar tú todo y tienes como el servicio de habitaciones que te van limpiando. Estaba como a segunda, tercera línea de playa y tenía piscina. Cada mañana, por norma de mi madre, era como obligatorio ir a la playa un rato para que no me pasara yo todo el día en la piscina. Entonces cada mañana íbamos a la playa, estábamos un rato y yo al final siempre era nos vamos, nos vamos, nos vamos porque me gustaba pues a mí ir a la piscina, a mí la playa, lo mínimo. Pero un día que mi padre empezó del sitio de la playa donde nosotros nos poníamos, nos íbamos a la otra punta que había como una figura, como una estatua de un toro y mi padre siempre iba andando. Y un día me dijo, ¿quieres venir? Y yo dije, vale. Y a partir de ese día, cada día que íbamos y cada verano que íbamos, siempre cada mañana un rato en la playa, en el agua jugando y luego hacíamos el paseíto de nuestra toalla por la orilla de la playa hasta la estatua y volvíamos, que igual era entre tres cuartos de hora, una hora cada mañana. Y luego ya nos volvíamos hacia el hotel, el bañito en la piscina, la comida y ya pues yo toda la tarde en la piscina. Y es uno como de los recuerdos más bonitos y de los mejores recuerdos que tengo como de mi infancia.